¡Hola! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! Laltamos sobre el lobo y pasamos al duende y nos dimos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Qué bien! Hicimos un paseo en el loco de Tico, ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Laltamos sobre el lobo y pasamos como damas en el camino porque él escupió la bola y la atrapa. ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Rehíjame! ¡Kuch! ¡Lo hicimos! ¡Si tú ayudas, para quitar la bontón! ¡Vamos! ¡La tarpa! ¡Let's go! ¡Esto puedes guiarla! ¡Con su tabata! ¡Totola! 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 ¡Solo no te lo lleves! ¡Solo no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Muy bien! ¡Totola, la extora! ¡Otra! ¡Totola! 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 ¡Echo! ¡Tú, tú, 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 dora! ¡Tú, tú, 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 dora! ¡Tú, tú, 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 dora! ¡Vamos! ¡Dora, dora, 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 dora! ¡Dora! ¡Por el sol de la dora! ¡Vamos, salta! ¡Let's go! ¡Tú puedes guiarla! ¡Concrito, papá! ¡Dora, dora, dora, dora! ¡Solo no te lo lleves! ¡Solo no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Dora, dora, dora! ¡Mochila, mochila, 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 todo lo que quieras, pústalo dentro de mí, que no estoy de cosas que yo guardo para ti, mochila, 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 ¡sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!